Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Más del límite, que era de 15 millas por hora, entonces el policía me paró y me dio un ticket, pero cuando me dio el ticket me pidió mi número de seguro. Gracias a Dios yo tengo un número de seguro, pero yo le dije que por qué me pidió un número de seguro si anteriormente me han parado y nunca me lo habían pedido. Y él me dijo que porque eso era federal. Correcto, exactamente. ¿Really? Sí, porque si ella está en una área federal, las reglas son un poco diferentes, pero es una cosa bien rara, Marcos, ¿me entiendes? Bien raro que estas cosas pasen, ¿me entiendes? Pero generalmente, como me voy a repetir, generalmente los casos federales ocurren si alguien está en propiedad federal o si estamos hablando de delitos de cuello blanco que son bien técnicos o cuando estamos hablando de venta de grandes cantidades de droga. Parado a eso, es raro que haya casos federales, pero es verdad, las agencias federales tienen diferentes reglas, diferentes pólizas y sí pueden ver problemas migratorios, definitivamente cuando es una cosa federal. ¿Y dónde anda usted, señora? Fui a esa clínica, Marcos, porque desgraciadamente tengo un hijo con problemas de adicción y ahí está yendo a la clínica para que le den una medicina para ayudarle con eso, pero sí, cuando me paró el policía sí me pidió mi social. Sí me puse nerviosa, pero sí, 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 sí tengo mi social real, pero digo, mucha gente que va ahí y tal vez no lo tenga, él puede como llamar a migración o algo así porque él se vio molesto y me dijo, ¿su número de seguro? Le dije, no me lo sé. Me dijo, ¿cómo que no se lo sabe? Le dije, sí tengo, le dije, pero no me lo sé de memoria. Le dije, ahorita no lo traigo conmigo. Y me dio el tique de todos modos, me dijo, eso no es de tráfico, eso no es de nada, tiene que ir a la corte a San Francisco. Ya, a la corte federal, correcto. Ya, es porque usted estaba en una área federal, ¿me entiende? Es una cosa rara, ¿me entiende? Es raro que una persona reciba un citatorio en esas áreas, pero cuando pase sí la mandan a la corte federal. ¿Pero le dieron un tiquete porque no traía a sus socios security o porque iba a alta velocidad? No, porque iba, iba, ese día límite de 15 millas por hora, no me había fijado yo que ahí tienen que entrar a 15 por hora y yo iba a 25. O sea que su chavo tiene una adicción de drogas y a donde usted tiene que ir para su entrenamiento es territorio federal. Así es, Marcos. O sea, es una carretera federal. Ya, correcto, correcto. O sea que pueden andar por acá, por el Golden Gate Bridge. Ya, hay sitios por ahí por el Golden Gate Bridge que sí son federales. Wow. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué buena onda que nos trajo el día de hoy, señora. Ya le mandó y ya no le volvieron a pedir su socios security. No, pues me dio mi ticket y que pues lo pague, pero sí me sacó de onda que me lo haga pedido, la verdad, porque no sabía. Ya, los agentes federales, las reglas son diferentes con los agentes federales, pero afortunadamente, afortunadamente, la mayoría de las paradas, la gran mayoría de las paradas son estatales, no federales, Marcos. Y si te hubiera seguido lo que tú nos recomiendas, que no contestemos y no hablemos con la ley, le hubiera dicho, I can't talk. Bueno, la cosa es, normalmente, nunca hay buena idea de hablar con la policía de cualquier forma. Pero cuando te piden esa clase de documentos, you gotta do it. Bueno, la cosa es esto. Si está uno de los federales, si está uno de los federales y le preguntan por su seguro social, sí lo tienen que dar porque eso no es su propiedad. Recuerde, un seguro social no es su propiedad, ese es un número que es asignado a usted por el gobierno, no es su propiedad. Esa es la razón por la cual las personas muchas veces cometen la falta de, oh, le voy a prestar a mi amigo mi seguro social para que trabaje. No, no es suyo para prestar, no es su propiedad. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Es cierto. Casos criminales, casos penales. Damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las doce y treinta y cinco respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo, uno ochocientos cinco treinta dieciocho cero cero. Bueno, vamos a llamar a Telefónica, pero ya fue.